Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, en beneficio de los ciudadanos. La Procuraduría para mí fue como un segundo dios. Me ayudaron muchísimo. El tiempo que duré aquí en Bogotá, o sea, fue muy bueno, muy bonito, porque tú recuperas cosas que perdiste en pequeñas porciones, pero para nosotros eran grandísimas. Representando a la sociedad y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Para la Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, es muy importante que el Ministerio Público entienda la responsabilidad que tiene para recibir a la víctima y, sobre todo, para recibir adecuadamente las declaraciones. Bienvenidos. 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 Cientos de miles de colombianos han sido víctimas del desplazamiento forzado debido al conflicto armado en Colombia. Jennifer Banegas es el retrato del sufrimiento de quienes han tenido que abandonar su vida, su hogar, sus pertenencias y sus sueños por culpa del hostigamiento de los grupos al margen de la ley. Hoy les contaremos su historia y cómo, junto a su familia, ahora busca encontrar una nueva vida gracias al apoyo que ha recibido de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenidos. Al comienzo todo era bello, ¿sí? Y llegó un tiempo que mi papá tuvo que ser desplazado de esta vereda, de la Copicú, Dinamarca. Y mi papá salió con su esposa y mis seis hermanos, todos menores de edad, pequeños. Yo recuerdo tener como más o menos unos seis, siete años cuando salimos de esa vereda, cuando mi papá lo desplazaron de allá. Siete años tenía Jennifer Banegas cuando por primera vez sintió que la guerra tocaba las puertas de su casa y la obligaba drásticamente a cambiar su vida en Jacopí, Cundinamarca, donde vivía con sus padres y sus seis hermanos para salir huyendo de la violencia hacia la capital de Colombia, Bogotá. La niñez de nosotros fue muy marcada porque el desplazamiento no es fácil. No es fácil y tú tenerlo todo y después quedar en nada, quedar vacío. Llegamos aquí a la ciudad de Bogotá, pedimos limosna, no nos da pena decirlo. Orgullosamente lo digo. Mi mamá y mi papá todos los días nos tocaba que prácticamente semanalmente cambiar de lugar de residencia debido a que no se encontraban aquellas personas que desplazaron a mi familia del pueblo, como te lo dije anterior. Lejos de tener una infancia tranquila y feliz, desde muy pequeña Jennifer tuvo que enfrentarse a las incomodidades de no poder tener una casa para resguardarse de las frías noches bogotanas. Espera que unas personas te ayuden, otras no, que te echen la policía, te digan el bienestar familiar más que todo. Entonces el miedo, nosotros corríamos, no nos dejamos alcanzar. En las plazas íbamos y nos daban felices porque llegábamos con comida a la casa. Pero no era seguro, la estadía, siempre una carta, una amenaza. Y mi papá, ya mañana nos toca no amanecer acá. Entonces eso es como difícil, ¿sí? Mientras intentaban luchar contra los problemas que significaba haber perdido todo lo construido con esfuerzo y dedicación por culpa de la guerra, ella y sus hermanos tuvieron que partir de la capital sin sus padres. Estuvimos un tiempo aquí en Bogotá, estuvimos, yo recuerdo, hasta mis 15 años. Bueno, pues en ese transcurso mi papá ya logró tener una estadía, ya no le perdimos a los que nos buscaban. Y entonces mi papá nos inscribió a un colegio. Y bueno, estudiamos, yo estudié hasta sexto. Después de tener que pasar noches enteras en las calles de la capital, teniendo tan solo 15 años, Jennifer decide viajar a otro departamento para buscar un mejor futuro para ella y su familia, sin saber que en ese camino conocería a quien hoy es el padre de sus hijos. Decidí, como decir, yo sé que mi papá y mi mamá ya no pueden con nosotros, la vida es carísima, todo es plata, si tú no tienes no comes. Entonces, me fui a conocer una vereda donde vivía mi hermana, que es en Mariquita, Tolima, que se llama la vereda Albania. Muy bonita, por supuesto, un clima cálido, muy rico. Y llego ahí y el señor que me recogió, que ahora es mi esposo, era la línea, la ruta que uno llama, la línea donde tú viajas del pueblo hacia la vereda, la vereda del pueblo. Él me recoge y empezamos a hablar. Dos meses, duramos hablando, nos ennoviamos. Todo eso fue rápido, eso fue amor a primera vista. Yo tenía 19 años cuando pasó eso. Y él estaba entre sus 36, 37 años ya, grandecito. Un nuevo comienzo para Jennifer y sus hermanos en aquella vereda que la vio crecer y vivir su adolescencia con ciertas dificultades, pero que también la reencontró con sus labores campesinas que tanto añoraba. Se vino el caso de que nos mandaron para Andé una abuela en una vereda de Puerto Salgar, Cundinamarca, llamada Salamina. Se llama, es muy bonita. Ahí crecí, terminé de crecer, terminé lo que quería hacer, o sea, estudiar. Pues no terminé mis estudios como tal hasta un once, pero sí estudié hasta décimo. Y como te digo, seguir en el campo. Que el ganado, que ordeñar, que las trochas, pasar por horas de camino para llegar a tu colegio. Sus ojos brillan cuando habla de los buenos momentos que vivieron allí con su esposo y construyendo una familia, orgullosa de su campo, aquel que la ha visto crecer y que le regresó las ganas de vivir y de buscar mejores oportunidades para su familia. Porque él lo tenía todo. Todo en el sentido de la palabra. Amor, familia, amigos. Al poco tiempo de haberse instalado allí, aparece quizás la oportunidad que Jennifer y su esposo siempre habían soñado. Cierto día, no, no recuerdo exactamente la fecha. Llega un señor. Nos ilusiona. Nos ofrece cambiar lo que tenemos, nuestra finca, nuestro futuro. Yo lo llamo futuro porque ya estábamos construyendo un futuro para nuestros hijos. O sea, como la base. La base que ya teníamos, que dijimos, ya mis hijos no necesitan, cuando estén adultos, que quieran estudiar, que quieran tener su vida, no les va a faltar nada. Él nos ofrece que había un negocio de crecer. Y tú sabes que, ¿quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere agrandar su futuro? Con esa valentía y esperanza que la identifican, Jennifer asegura que la ilusión de volver a tener un bien propio inmediatamente los hizo invertir todos sus ahorros en esta nueva oportunidad. Su estado financiero, ¿quién no lo quiere? ¿Quién no lo quiere mejorar? Entonces, nos ofrece un predio en el Meta. Y pues, mi esposo fue, mío, que es que era muy bonito. Y bien, teníamos unos ahorros, vendimos lo que teníamos en esa vereda. Quedamos así, listo. Pues, nos fuimos a vivir allá con nuestros hijos. Llegamos a meterle trabajo, pues, porque la finca estaba un poco abandonada. Pero imagínate, de tú tener una hectárea de tierra a pasar dueña y señora de 150 hectáreas, es crecer, o sea, es mucho, ¿sí? Llegamos allá. Había una casita viejita, ya, se puede decir, prácticamente caída. Bueno, la medio paramos para empezar a vivir ahí mientras que había posibilidades de hacer algo mejor. Con herramienta en mano, se dieron a la tarea de cultivar, ordeñar, labrar y hacer crecer esa tierra que tanto anhelaron y que ahora les pertenecía. Llevábamos nuestras herramientas, con lo que uno trabaja y labra el campo, tú me entiendes. Entonces, compramos ganado, las bajitas, que para la leche, que el queso, mis hijos, bueno, ellos no habían vivido esa experiencia del ganado, como todo eso, sí, cambiarle el ambiente de lo que estábamos, que era cultivar aguacate, cultivar chocolate, cultivar aoyama, entonces, otro ambiente. Entonces, mis hijos todos empoderados ayudándome. Resulta que allá es muy famoso. el meta porque allá queda la octava maravilla del mundo. Se llama Caño Cristal. Es muy turístico. Entonces, yo pensé en eso. Yo dije, pues, turístico, gente del otro lado. Hagamos una casa hotel. Tenemos cómo hacerla. pues porque todavía teníamos dinero. Asegura que le puso alma, esfuerzo y corazón a lo que ella se imaginó sería una hermosa casa hotel para visitantes nacionales y extranjeros que llegarían a la zona de Caño Cristales en el Meta. entonces hice una casa ni te la imaginas. Divina. De 20 de frente por 20 de fondo. Entonces, imagínate, grandísimo. Casa hotel como tal. Sus habitaciones, sus baños, sus duchas, su cocina integral, todo, porque yo lo quería así. Entonces, entabla. Entabla como tal. Compramos, allá no existe la luz, la luz del día. Entonces, tocó comprar plantas soladas, una bomba para traer el agua a la casa, o sea, todo bonito. Hasta que un día, el miedo volvió a ser su enemigo más cercano. El mismo que a los siete años la sacó de su casa dejando sus juguetes y su inocencia, ahora venía a arrebatarle lo que con el sudor de su frente había conseguido. Hasta cierto punto, todo era bello hasta un 12 de enero del 2019. Más o menos que ocho, nueve de la mañana llega una persona a mi casa a dañarme mis sueños, a arrebatarme lo que yo ya tenía. Dice, nos tira una nota, que en la nota nombran a mi esposo y dice que lo necesitaban, que lo esperaban sin falta alguna en cierta vereda de allá y dice, si no vas, venimos por ti. El temor y las zozobras se apoderaron de nuevo de ella, de sus hijos y de su esposo que incluso insistió en acercarse a la cita que le habían notificado. en mi niñez fui desplazada una vez. Yo dije, ya no más, yo creo que eso ya no me vuelve a pasar a mí porque es difícil tú llegar, perderlo todo y nuevamente lo mismo, o sea, mis hijos, mi hogar, mi familia, mi todo, mi sueño, mi burbuja se rompió. entonces le dije yo a mi esposo ¿qué es esto? Y dice, no mami, una citación. Y él se quedó callado porque él sabía que yo ya venía de algo así y volver a tenerlo pues para él yo creo que él no quería eso, ¿sí? Ese mismo día, el mismo día yo arranqué con mis hijos. Es más, yo me había llevado a mi mamá y a mi papá porque ellos querían conocer y allá los tenía y otra vez fuimos desplazados. ¿De qué manera la Procuraduría General de la Nación le ha entregado las herramientas necesarias a Jennifer Banegas y a su familia para restituir sus derechos como víctimas del desplazamiento por el conflicto armado en Colombia? Ya regresamos. Desde los siete años esta mujer ha sufrido la cruda violencia en el país que le ha arrebatado sus sueños y los de sus seres queridos. Ahora, gracias al apoyo de la Procuraduría General de la Nación y a un familiar cercano que le indicó que podía acudir al Ministerio Público a través del Centro de Atención al Público, Jennifer intenta luchar por rehacer su nueva vida. No fuimos por seguridad porque me quise asesorar porque cada vereda como tal, como ciudad, como vereda, como pueblo hay una Junta de Acción Comunal, hay presidentes, hay ¿tú sabes? ¿tienes eso? Fui y pregunté al presidente de Junta de Acción Comunal y le dije ¿qué garantías hay de que mi esposo vaya a esa cita y que no le pase nada? Y me responde más de un tiro no le dan y yo ¿qué seguridad tan grande me puede dar usted como respaldador de la vereda? O sea, nada. Con él mismo anochecimos pero no amanecimos. La burbuja se rompió. El sueño en el que estábamos abrimos los ojos. Era como un sueño. Yo no quería despertar porque todo era bonito y de la noche a la mañana una tragedia. Tragedia en el sentido tenerlo todo y perderlo. Cuando Jennifer tuvo que vivir el desplazamiento por segunda vez en su vida, ahora acompañada de sus pequeños hijos, sintió que el dolor era más profundo por verlos a ellos vivir esa horrible experiencia. Decidimos salir de ahí con mi mamá, mi papá y mis hijos. Llegamos en un trayecto a pie y ya al otro pues nos recogieron. Son ocho horas de trocha terribles con los niños. Difícil, muy difícil. Después de mojarnos, después de aguantar, sed, hambre, llegamos a un pueblo vista hermosa, meta. de ahí mi esposo nos alcanza. La atención y orientación a las víctimas es central para garantizar sus derechos, tanto en los primeros momentos luego de ocurrido el hecho victimizante como en el desarrollo de la ruta que le permita acceder de manera integral y oportuna a las medidas de reparación. Yo tengo una cuñada, la esposa de un hermano, mi hermano el menor y ella me habla de un primo de ella y que él me podía ayudar a llegar acá. Cuando estábamos acá en Bogotá yo lo busqué a él, mi cuñada me dio su número, yo lo llamé, lo ubiqué y ahí es donde yo conozco la Procuraduría. Me presenta la doctora Silvia, me dice te dejo en buenas manos, ella te va a ayudar, ella te va a orientar y vaya que sí, ni cómo agradecerles porque me acogió, me dio tinto, estaba congeladísima porque yo vengo de Tierra Caliente y llegar acá famosa nevera. Me hace una entrevista y me pregunta ¿por qué estoy así? ¿qué me pasa? y vuelvo y cuento mis hechos. Más lágrimas, más sufrimiento porque eso lo marca uno, ¿sí? Pero, bueno, lloró conmigo, lloramos ahí, entonces me empezó a comentar que la Procuraduría ayudaba a las víctimas del conflicto que me iban a brindar apoyo, seguridad, tranquilidad. Desde su competencia el funcionario o funcionaria que atiende a las víctimas en un centro de atención al público juega un rol fundamental para incidir en el cumplimiento de las medidas de asistencia y reparación por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención a Reparación Integral tanto a nivel nacional como territorial. Es importantísimo entonces el recibir la declaración porque comienza la ruta de atención de emergencia de atención humanitaria. Además, en este centro a la víctima se le orienta, se le indica cuáles son sus derechos, se le da una atención adecuada y digna de acuerdo a sus necesidades. En muchas ocasiones las dificultades que presentan quienes sufren el desplazamiento forzado va mucho más allá de la situación que están viviendo, incluso en oportunidades desconocen su condición de víctimas del conflicto armado. Toda persona que se considere víctima del conflicto puede acercarse a que la Procuraduría para dar a conocer el hecho que la victimizó y que la tiene precisamente en una ruta especial. Hay lugares o momentos en que uno considera que la víctima o ella misma considera que no lo es. Entonces aquí nosotros podemos darle esa orientación. Ella ingresa, yo tomo el caso de ella, inicio un asunto abreviado para llevarle todo el proceso, se hace requerimiento a la unidad para las víctimas, la unidad nos responde a ese requerimiento y así inicia el proceso de Jennifer. Va básicamente es con ayudas humanitarias. Y ella me ubicó muy bien porque me ayudó a sacar arriendo, alimentación, vestuario, me dieron colchonetas, me dieron cobijas, muy lindas que las guardo todavía, por supuesto, con eso se arropan mis hijos. Mercado, comida, yo creo que ¿quién no anhela la comida? Mis hijos, que galletas, que un yogur, para ellos es gratificante porque volver a tener algo de lo que antes tuvimos. la Procuraduría General de la Nación le ha brindado este apoyo. Según ella, la ha hecho tomar las fuerzas de nuevo para tener ganas de vivir y seguir luchando por una vida mejor. La primera vez que vi a Jennifer ella estaba bastante triste, precisamente por toda la situación que ella y toda su familia ha tenido que desafortunadamente como víctima del conflicto armado. Nosotros acá siempre estamos prestos a escucharlos, le brindamos ese cariño y ese apoyo, entonces la situación de ella era bastante triste como la mayoría de las víctimas del conflicto armado. La Procuraduría para mí fue como un segundo dios. Me ayudaron muchísimo. El tiempo que duré aquí en Bogotá fue muy bueno, muy bonito porque tú recuperas cosas que perdiste en pequeñas porciones pero para nosotros eran grandísimas. Es el motivo, es el motor para mí, es el día a día. Todos necesitan ese apoyo y esa ayuda y uno lo hace con todo el amor y yo pienso que ni siquiera incluso he tenido la experiencia con la pandemia de tener atención telefónica y no hay nada más gratificante que la persona que está al otro lado del teléfono o incluso que está de manera presencial le diga a uno gracias y pues yo lo hago con todo el amor, la verdad, con todo el amor. Ellos son todo, es el motor. Tal y como la ley lo ordena, la Procuraduría General de la Nación apoya y garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es muy importante primero precisar que a raíz de la pandemia se intensificó atender las víctimas a través telefónico, o sea, además de presencial también por el medio telefónico. Desde lo ocurrido del año pasado y el presente ya vamos en más de 10.500 atenciones, más de 3.000 en forma presencial y las restantes en forma telefónica que recibimos llamadas de todo el país. Totalmente respaldados, tenemos seguridad, digamos que como hoy, que estoy aquí, que puedo estar tranquila, segura, que si yo salgo no me va a pasar nada, que si mi esposo sale no le va a pasar nada. Y gracias al apoyo de la Procuraduría General de la Nación a través de la acción efectiva del Centro de Atención al Público sienten el respaldo y la seguridad que les permiten tener más sueños y metas por cumplir. Hasta aquí nuestro especial de Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima misión. Procuraduría General de la Procuraduría General de la Nación. ¡Suscríbete al canal!